5. Sí, las 5 de la tarde con 3 minutos. Bueno, Copo, ¿qué pasó? ¿Estás lastimado? ¿Te golpearon? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que nosotros hace un mes y algo hicimos una nota, como mucha gente nos llama, de una señora de Chaján, que un señor acá, que trabaja en esta cerrajería, no les había dado la llave de su auto y nos llama a nosotros para que, bueno, para que viéramos que no le habían dado la llave, vinimos, hicimos la nota. Eso fue una tarde, noche, a las 11 y media se presenta este señor, que le había hecho la llave, en calle Río Bamba, entre Pedernera y Balcarce. La gente era de Chaján y, bueno, va este hombre, les arregla el auto, porque les había hecho la llave y, lamentablemente, bueno, hubo unos entredichos, yo estuve ahí, eso no se filmó, pero yo estuve ahí. Yo le llamo al señor cerrajero para que venga, para evitar cualquier inconveniente. Entonces, él se hizo presente y yo le dije, mirá, devolverle la llave y no va a pasar más nada. Ellos se vuelven a Chaján con el auto. Al otro día, está todo filmado por FM Latina, al otro día, el auto no les arranca en Chaján, por los comentarios de la señora, tienen que llamar a otro cerrajero y se vuelve la señora a reclamar la llave original del auto. Viene la señora, habla con este hombre, viene a la cerraquería, nosotros venimos, queremos hacer una nota, el señor no nos quiere dar la nota. Muy agresivo el señor. Bueno, termina todo. Termina todo. La gente se vuelve a Chaján con la llave y nosotros nos quedamos acá en Villa Marsella, porque somos acá. La cuestión que hoy vinimos a hacer un trámite, acá justamente en Urquise Belgrano, y el señor estaba reparando un auto en la cerrajería, cerrajería aquí. Yo voy pasando, el hombre me sale, me confronta, me pega una piña en la cara, acá. Ah, mira, que tiene sangre en la oreja, mira, toma el exil. Y me tira al suelo. Tiene sangre en la oreja. Me tira al suelo, un hombre grandote, me empieza a agredir, no me deja levantar, me roba el teléfono. Te roba el teléfono que es el de la tina. Que es el de la tina, este rojo. No, él, bueno, entre eso, justamente pasaba Pablo. Pablo Quintana. Pablo Quintana empieza a ver todo, filma todo, se da cuenta que no tengo el teléfono, va al hombre, le pide el teléfono, y salió un señor también de la cerrajería, le dice que me dejara, que ya estaba, que me dejara. El hombre agresivo, me insultaba, me trataba mal. Inclusive lo trató mal a Pablo, se ve en el video. Sí, que está el video, me agrede de vuelta, que donde me encuentre me la va a dar, me va a pegar, me va a matar, todo ese tipo de cosas. Y, este, que, bueno, ahí llama Pablo a la policía, este, ya ahí nomás viene la policía muy rápidamente, habla con él en privado, él dice que a mí se me cayó el teléfono, le dijo a la oficial, nunca se me cayó, porque nunca entré a la cerrajería, llevo pasando por la cerrajería, y, este... Y la agresión que tenía, porque estaba muy agresivo. Fui agresivo. Bueno, cuando me tira al suelo, me, toda la ropa que tengo acá... No, aparte estás todo rastado, mirá, mirá, y rompió la campera también. Entonces, bueno, ahí... ¿Y tenés sangre en la oreja que no sé qué golpe te ha brado? No, me pegó, me pegó una piña en el pómulo y en la oreja. Y, y, bueno, me decía que no me iba a dejar, que me iba, que, que me creía yo, que es donde me encontraba, él me iba a pegar. Este, y bueno, este, llega la policía, habla con él, y después la policía habló conmigo, se portó muy bien, pero esto no queda aquí. Nosotros andamos todos los días en las calles, este, haciendo notas, y encontrar una persona realmente desquiciada, como esta, qué garantía tenemos de seguir en la calle. Bueno, le decimos a la fiscal en turno, que es Daniela Torres, que tome cartas en el asunto, porque ni Copito ni yo vamos a estar tranquilos en la calle. O sea, no por haber hecho una nota, ahora vamos a encontrar todo este tipo de personas agresivas, porque estamos las 24 horas en la calle. Entonces, no es posible que en una denuncia que hizo mal una llave, o se confundió, o no la anduvo el aparato, y esta gente de Chaján pidió hacer la nota, no tenemos la culpa nosotros de que haya salido mal la llave. No es ningún escrache, porque lo dijo la mujer de Chaján, que pobre mujer, tuvieron todo un trámite terrible que hacer, y la pasaron muy mal también. Bueno, me dice, salió, le hacía la llave de nuevo, pedía disculpas si esto se terminaba todo acá. Según él dice que nunca le dieron el derecho a réplica, mentira. Bueno, tiene el derecho a réplica con los golpes que te dio, me parece, que es mucho peor. Por eso yo le pido a la fiscal... Y no se extraña de este hombre, claro, porque... Aparte, una cerrajería seria, supuestamente seria, que sucede esto con nosotros. Yo le decía, te va a ir peor, no nos agrega. No, y el tipo no le importó nada. Y te golpeaba en el piso. Y me golpeaba en el piso, no me dejaba levantar, y me volvía con furia, golpeaba en el piso. Bueno, ahí están las cámaras. Tenemos cámaras de seguridad arriba nuestro, y está la policía ciudadana que nos está cuidando mientras hacemos esta nota también, porque ahora decimos públicamente que no vamos a estar en ningún lugar tranquilo donde nos encontremos con el dueño de la cerrajería de aquí, y que vamos a subir enseguida el video donde agrede también a Pablo Quintana. O sea, está muy sacado este hombre. Y pedirle también, a ver si le pueden hacer alguna prueba de alcoholemia, o algo que está, un test psiquiátrico. No puede estar así tan sacado y golpearte con tanta violencia. No, pero la gente pasaba, le decía, alargálo, de tal, y ya seguía como si nada. O sea, ¿dónde está la impunidad nuestra? Por eso, señora fiscal, por favor, le pido que intervenga en este momento, porque lamentablemente nosotros somos periodistas, estamos las 24 horas en la calle, y necesitamos, por favor, que nos tome cartas, que tome cartas en el asunto. Urgente, porque no vamos a estar seguros. Y decimos públicamente, más allá que vamos a hacer la denuncia, todo como corresponde, y que esta cámara de seguridad, que está acá arriba, y ya la pidieron para ver de qué manera te golpeaba, y que tenemos un video también como prueba en el momento que tiene el teléfono de la tina en la mano. Claro. Porque está ese video también, que por suerte podemos tener esa oportunidad, ¿no? De que venga y que la justicia lo deje donde tiene que estar, en un lugar donde no agrega más a nadie. Bueno, eh... Lamento mucho, Copito. Lamento mucho que te haya hecho esto. Gracias, querido. Lo lamento en el alma, porque a mí también cuando me golpearon en el Eva Perón, todavía el juez Ortiz no hizo nada. Estoy esperando que el juez Ortiz, desde el que me pegaron en el Eva Perón, haga algo, porque la verdad que no se puede estar así. Aprovecho la oportunidad, ya que recordamos este mal momento, decirle a los jueces que trabajen, que al menos que cuando nosotros, que somos aquellos que llevamos la información permanentemente, trabajen. Porque no puede ser que estemos así, expuestos a que venga alguien, en este caso es un señor mayor de edad, que no sabemos en qué situación mental estará, porque está muy violento. Y en el caso mío, el chico de 16 años, que también me dio un... un gran palizón y todavía sigue suelto. ¿Y se rompió todo? Me rompió todo, me rompió el equipo, me rompió el equipo, me rompió los micrófonos, y la Policía Federal tampoco me cuidó. Entonces lo digo ahora, públicamente la Policía Federal, que estaba mirando cómo me pegaban, tampoco hicieron nada. Entonces, bueno, le pedimos a la Justicia... Y gracias, gracias a la Comisaría... La Comisaría Octava que vinieron. La gente de la Octava que vinieron. Y también Policía Ciudadana que están acá. Policía Ciudadana que vinieron, como seis policías, les agradecemos a ellos. Y bueno, cuando llegó la Policía, ¿dejó de pegarte? No, 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 ahí ya había venido la Policía, la Comisaría Octava, la gente de la Comisaría Octava, y se lo llevó para hablar con él. Ahí se acabó todo. Claro, le hablaron, mientras tanto votan en los golpes. Bueno, hay que hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia. No vamos a la Comisaría Octava. La justicia algo tiene que hacer. Fiscal Daniela Torres, por favor, le pedimos que haga algo para que esto no ocurra más. Pues imagínense, pobre tipo este... No, nos encuentra en cualquier lado. Nos encuentra en cualquier lado y nos hace desaparecer. Exactamente. Nos están filmando de adentro. Y bueno, que haga lo que quiera. Nos filman de adentro, bueno, nosotros nos filmamos de afuera. Bueno, estamos... Nos vamos a la Comisaría Octava. Gracias a todos. Vamos a hacer la denuncia y la carpeta médica. Exactamente. Nos han pedido carpeta médica por los golpes. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno.